Somos una empresa guatemalteca líder que por más de tres generaciones nos hemos dedicado a la producción y exportación de frutas y vegetales de la más alta calidad hacia los principales mercados del mundo tales como norteamérica y europa nuestra visión es garantizar a nuestros consumidores los más altos estándares sanitarios la misión de planeza es llevar a nuestros clientes la mejor calidad de productos frescos del mercado a través del cumplimiento de estrictas normas de seguridad alimenticia altos controles de calidad métodos eficientes de producción transporte investigación y desarrollo con especial dedicación al bienestar de nuestros trabajadores comunidades y cuidado del medio ambiente todas las operaciones que ejecutamos cuentan con auditorías que nuestros clientes realizan comprobando y respaldando de esta manera el cuidado al medio ambiente las buenas prácticas agrícolas que realizamos y la responsabilidad que tenemos con nuestros trabajadores garantizando de esta manera nuestra política de calidad que es llevar a nuestros clientes servicios óptimos con estándares de excelencia que es un cultivo que lo generoso que es es que genera mucha mano de obra estamos hablando de 300 jornales por manzana eso no lo genera muchos cultivos nuestro mayor compromiso como empresa agroexportadora es llevar al mundo las mejores frutas y vegetales a través de la constante búsqueda de calidad y la práctica de liderazgo integridad disciplina lealtad y responsabilidad social empresarial el recurso humano es fundamental para el desarrollo de la empresa es por esto que en planeza brindamos las mejores oportunidades laborales para que ellos se desarrollen y alcancen sus metas y la de sus familias uno de sus valores más importantes es la responsabilidad social empresarial capacitando a pequeños productores y a sus comunidades en buenas prácticas agrícolas diversificación de productos e inducción y acompañamiento al cultivo de frutas y vegetales no tradicionales esta experiencia que tengo de mora la he adquirido por la dirección técnica de los ingenieros de planeza ahí vamos ya aprendiendo un poco más y contentos porque damos trabajo a mucha gente más este negocio familiar fue fundado hace 50 años por roberto castañeda feliche que se convirtió en uno de los mejores agricultores de algodón posteriormente la empresa se diversifica gracias a la visión de roberto castañeda solares hijo del fundador de la compañía al aprovechar los microclimas y la singular geografía de guatemala con el fin de impulsar la agricultura no tradicional al incorporarse la globalización competitividad cambios del mercado y exigencias del consumidor la familia castañeda expande ese exitoso modelo empresarial hacia méxico e inicia la producción de bayas lo cual hace que en el año 2012 se expanda la producción y exportación hacia chile y argentina con el objetivo de contar durante todo el año con el suministro de frutas y vegetales de la más alta calidad marcos exequiel pérez estamos aquí prácticamente estamos pesando sellando y codificando etiquetando y encajando luego se está poniendo a la tarima para enfalicizarlo y mandarlo a producto terminado en planeza la mayor carta de presentación son nuestras deliciosas y exquisitas bayas de las cuales producimos diversas variedades de convencionales y orgánicas cosechamos moras fresas frambuesas y arándanos que se caracterizan por su consistencia y dulce sabor e innovamos cultivando nuestras propias variedades de frutas producimos ejote arveja dulce china mini vegetales y una extensa gama de productos de alta calidad con la cual surtimos durante todo el año a nuestros clientes ofreciendo siempre productos frescos y empacados con las más altas normas de seguridad alimenticia en 2007 nace pure fresh con sede en eeuu con ello todas las operaciones de los productos agrícolas se encuentran completamente integradas lo cual permite que la comercialización de los productos se realice directamente con el productor los 365 días del año con frutas y vegetales de excelente calidad en planeza estamos comprometidos con la investigación y el desarrollo de las mejores variedades de productos agrícolas que cuenten con la mejor calidad mejor sabor y la más larga duración para llenar las más altas exigencias de nuestros consumidores somos pioneros en la introducción de nuevas variedades de frutas y vegetales elegidas por su capacidad de crecer en nuevos microclimas bajo distintas condiciones de desarrollo además de prolongar su caducidad y mejorar su sabor derivados nuestros permanentes esfuerzos por llevar al mercado los productos de mejor calidad mundial hemos sido galardonados con los premios mejor exportador agrícola 2001 finalista el mejor exportador del año 2008 y finalista el galardón a la productividad competitividad ricardo castillo sinibaldi en planeza continuaremos en la búsqueda y expansión de nuestros productos los cuales son monitoreados en todas las fases de cultivo procesamiento y distribución generando más empleos en las comunidades aportando los productores generando desarrollo rural integral y expandiéndonos a más mercados del mundo y y y y y y y